Mil Tempestades ¡Valentina! ¡Valentina! ¿Dónde está Valentina? ¿Dónde está Valentina? ¿En dónde? En el despacho ¡Valentina! ¡Valentina! José Miguel ¿Reconoces este anillo? ¿Lo reconoces? Sí, por supuesto que sí Entonces explícame por qué si yo te lo di Estaba en la cabaña quemada de Sabino Justo donde estaba mi padre ¿Para qué fuiste a buscarlo? Explícame qué hacías en la hacienda antes del incendio ¿Qué estás tratando de insinuar? No es ninguna insinuación Es una acusación directa Niega que ayer en la noche estuviste discutiendo con mi padre No, no lo niego Es verdad que estuve con él Pero no discutimos Simplemente hablamos Yo fui a... ¡Amenazarlo! Igual que me amenazaste a mí ¡No! ¡Por supuesto que no! Y yo no sé por qué insistes en culparme de algo que sucedió y que yo no fui Si te atreviste a prenderle fuego a mi cabaña Bien pudiste haberle hecho a la de Sabino lo mismo ¡No lo hice! ¿Qué clase de persona crees que soy? Empiezo a pensar que eres una demente ¡Una desquiciada! ¡Eso es lo que creo que eres! Y una cosa te voy a decir, Valentina ¡Si tú eres responsable de la muerte de mi padre! ¡Te juro que lo vas a pagar muy caro! ¡Todavía no sabes de lo que soy capaz! José Miguel Al digo la hora en que te conocí Me enamoré de ti como un estúpido Pero ahora te aborrezco Y si tú lo mataste, Valentina Si tú lo mataste, eres el ser más despreciable que he conocido en mi vida ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡Valentina! Valentina ¿No sabes dónde está tu tía? No ¿Qué te dijo José Miguel? ¿Pasa algo? Él piensa que Yo provoqué el incendio en el que murió su padre José Miguel Piensa que yo lo maté ¿Qué? Yo no fui, mamá Yo no fui, te lo juro Te lo juro que no Tú sí me crees, mamá Tú sí me crees Ay, por supuesto que te creo Yo no soy una asesina, mamá No soy una asesina Ni lo digas, mi niña Mi niña buena Mi niña linda Yo no soy una asesina Oh, me niña Sé que el universo nos juntó Con fabuloso Yo ya estaba designada a ser Tu dueña De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra gratitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy la fe mundial